El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas que demandará en la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad a la dictadura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Quiero expresarme una vez más por la situación de derechos humanos en Venezuela y, dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad y la dictadura venezolana, dijo al participar en la Asamblea Anual del Organismo. Macri llamó a Maduro para que reconozca la crisis humanitaria, y así se pueda desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Aseguró que somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos tras el éxodo de su país, gracias a lo cual Argentina ya ha recibido a 130.000 ciudadanos del país caribeño. Macri también se refirió con neofemismos a la grave crisis económica que atraviesa actualmente a Argentina y que incluye devaluación, endeudamiento, recesión, inflación y aumento del desempleo y la pobreza. Nuestro país está transitando un periodo de cambios profundos, decidimos enfrentarlo con humildad, dijo al agradecer a los argentinos que están haciendo un esfuerzo muy grande. También reiteró su compromiso en la lucha contra el terrorismo y, recordó que Argentina sufrió graves atentados en 1992 en la Embajada de Israel, y en 1994 en ACETE de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Más noticias en MSN Maduro responde a críticas por lujosa cena. Video de AFP Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Las lluvias siguen dejando muertos en México Al menos 5 personas murieron, y 9 se encuentran desaparecidas después de que una fuerte lluvia azotó un poblado del estado mexicano de Michoacán provocando el desbordamiento de un río y una represa, informó el lunes Protección Civil. AFP La UE creará entidad legal para mantener negocios con Irán La Unión Europea dijo el lunes que creará una entidad legal para preservar los negocios con Irán, en un intento por evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Teherán luego de que Washington abandonara el acuerdo nuclear con la República Islámica. AFP Bolsonaro respalda pena de muerte, niega haber promovido el odio el candidato de ultraderecha a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro respaldó el lunes la pena de muerte, aseguró que el ataque en su contra fue planeado para sacarlo del combate electoral y sostuvo que nunca promovió el odio. AFP Un cancelar configuración desactivado HD HQSD Lo Maduro responde a críticas por lujosas en A lo sentimos, se produjo un error al reproducir el video, el formato de video no es compatible. Maduro responde a críticas por lujosas en A. AFP Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente las lluvias siguen dejando muertos en México AFP 052 La UE creará entidad legal para mantener negocios con Irán AFP 1 6 Bolsonaro respalda pena de muerte, niega haber promovido el odio AFP 1 33 Assange llegó a renunciar al asilo de Ecuador AFP 1 50 Sindicatos se manifiestan en Argentina previo a huelga general AFP 1 37 Modric pone fin a dominio de Messi, y Ronaldo con premio de Vesta AFP 1 8 Evangelicos en contra del matrimonio homosexual en Cuba AFP 1 58 Opositor ruso naval ni detenido, tras salir de prisión AFP 057 Hondureños celebran con carnaval 440 aniversario de Tegucigalpa AFP 056 Trump anuncia segunda cumbre con Kim Jong-un AFP 1 5 Chile rechaza acusación de Caracas sobre ataque a Maduro AFP 1 43 Rusia reforzará la defensa de la fuerza aérea siria AFP 1 20 Cuba busca relación civilizada con Estados Unidos AFP 1 8 En California las playas son de todos, pero más de los ricos AFP 2 5 los argentinos se las ingenian frente a la inflación AFP 1 46 Rebrote de violencia en Nicaragua deja un muerto en marcha AFP 1 31 Siguiente la UE creará entidad legal para 2 Los argentinos se las clas de la fuerza aérea siria AFP 057 9 10 12 12 16